Banda, bienvenidos a su podcast, Las 4.20, con Nicole Maya, de Sativa, que nos estará ayudando hoy a derribar estos estereotipos, que es el objetivo de este podcast, y a derribar también esos muros de desinformación que hay alrededor acerca del consumo de cannabis. Y bueno, antes que nada, gracias por estar aquí, Nicole. Un gusto. Bienvenida. Gracias por invitarme. Invitada. Excelente. Nicole, cuéntanos un poquito de ti. Te quiero que me digas, por favor, por qué estás en el tema de cannabis. Claro que sí. Pues, bueno, soy Nicole, tengo 24 años. Tenemos un proyecto que se llama Indicaizativa, que justamente busca también derribar estigmas e informar acerca del tema del cannabis. Estamos en este tema porque hace, antes de pandemia, estábamos trabajando en Estados Unidos, tengo una hermana gemela. Estábamos trabajando en Estados Unidos, Colorado, estudiamos administración hotelera, y pues nosotros ya éramos consumidoras de cannabis. Nuestra mamá, de hecho, nos empezó a introducir al tema un poco aquí en México, pero pues no sabíamos qué tan avanzado estaba en otras partes hasta que llegamos a Colorado y nos dimos cuenta ya en un estado regulado en Estados Unidos, que pues ya estaba mucho más desestigmatizado, que ya la gente puede ir a comprar a un dispensario, que ya está más informada la gente. Y entonces, pues allá tuvimos esa experiencia y al regresar a México nos dimos cuenta pues que aún hay, no en todas partes, pero sí aún hay mucho estigma y mucha desinformación. Y es por eso que empezamos con Indicaizativa para apoyar un poquito a todo el movimiento aquí en México, que ya es muy, muy fuerte, de combatir esta desinformación y los estigmas que hay alrededor de la planta. Oye, eso está bien chido y me llamó la atención porque creo que ya alguna vez lo hemos platicado. Cuando dices que tu mamá te introdujo al tema de cannabis, ¿a qué te refieres? Ok. Pues... No, claro, porque está súper bien, ¿no? Sí, 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 sí. No, la verdad es que es una historia muy chistosa porque nuestra mamá estudió criminalística y yo probé el cannabis en la preparatoria. Y ella nos hizo una vez un... nos hizo un antidoping. Le estaban enseñando a hacer exámenes toxicológicos y nos hizo a mi hermana y a mí un examen toxicológico, a ella de alcohol y a mí de cannabis. Yo creo que tenía una sospecha de que... De que consumía. O sea, tú ya en ese momento ya consumías frecuentemente. No frecuentemente, de repente en una fiesta y muy poquito. Muy poquito. Ajá. Ok. Sí, sí, sí. Pero pues no, no consumía... No era tan pesado mi consumo como lo es ahora, por ejemplo. Era ocasional. Pero pues era joven y sabemos que el consumo en los jóvenes no es lo mejor. Nos hizo este examen toxicológico, salió mi prueba positiva y pues platicó conmigo, me regañó. Ella aún en ese tiempo tenía todos estos estigmas que mucha gente aún tiene. Y después, yo a partir de ahí dejé de consumir. ¿Tu mamá no consumía entonces en ese momento que hice la prueba? Nada. No consumía nada. Ok. Y tenía todos los estigmas que hay alrededor de la planta. Y tuvo una plática conmigo y me dijo que por qué estaba haciendo eso, que estaba mal. ¿Pero te dijo por qué estaba mal? No. No, no, no. Ajá. No hagas eso. Exacto. Ajá. Y pasó tiempo, yo dejé de consumir, dije, bueno, no vale la pena, ¿qué tal si me hacen otro examen? No sé, dejé de consumir. Ah, pero de joven, ¿empezaste eso? ¿Así? Sí. No, no vale la pena. Ok, ok. Eh, yo la verdad no tenía muchos estigmas, pero dije, pues, para que no me vuelvan a regañar, ¿no? Por si acaso. Y después en la universidad, un día nuestra mamá platicó con nosotros y nos dijo que tenía que platicar con nosotros porque había empezado a consumir cannabis. ¿Cuánto tiempo había pasado de esa primera vez a...? Como unos tres años. Ok. Ajá, como unos tres años. Eh, entonces mi mamá empezó a platicar con nosotros acerca, pues, del cannabis y empezó a informar a toda nuestra familia, poco a poco, a nuestra abuelita, a nuestras tías, ajá. Y empezó como a cambiar todo este chip alrededor de la planta y nos empezó a informar un poquito. Entonces, pues, así fue en realidad como yo regresé de nuevo a un consumo porque mi mamá nos empezó a platicar de la planta. Ok. Y ya después nosotras íbamos y le platicábamos a nuestros amigos acerca de la planta también. O sea, empezaron a evangelizar. Ajá. ¿Y sabes qué fue lo que pasó con tu mamá? O sea, ¿qué fue lo que le hizo cambiar de repente de... en ese lapso de tiempo de estar en contra a después querer compartir esa información y tratar de romper eso? ¿Tú supiste qué pasó? Pues, justamente creo que tuvo un amigo que... que le empezó justo a platicar de los beneficios de la planta, empezó a informarle acerca... ajá, a quitar como todos estos estigmas, a informar acerca de que tenemos un sistema endocannabinoide, etcétera. Y ella también la probó porque antes no había probado la planta. Y creo que sí, cuando... cuando pruebas ya la marihuana, sí cambia totalmente tu perspectiva de lo que mucha gente te dice que es o lo que muchas veces vemos, cómo pintan a la marihuana. Entonces, pues creo que fue esto, un amigo que le empezó a informar que ella empezó su consumo, vio que era una cosa totalmente diferente a lo que se lo habían pintado, platicado y lo que había visto. Y mi mamá cambió tres sesenta. O sea, mi mamá es una persona antes y después del cannabis. Ok. ¿Cuál te cae mejor? Ahora. Oye, pues mira, qué padre. La verdad, ojalá y todos tuviéramos así como... sobre todo gente que nos educara desde edades tempranas a... pues a informarnos, que nos invitara a informarnos y a... y a tener nuestra propia opinión basada en datos y en experiencias y no tanto en sistemas de creencias o este tipo de educación tradicional a los que generaciones nos han impuesto, ¿no? Que así son las cosas que a veces ni entienden por qué, ¿no? Exactamente. Es así. Y creo que las nuevas generaciones ya no se puede educar así, ¿no? Ya se cuestionan más, ¿no? Exactamente. Pues es que ya hay un acceso a la información muy grande y ya no... creo que antes se... o sea, se prohibió la planta por temas políticos y... y empezaron a sacar mucha desinformación a pesar de que ellos sabían que estaba mal su información. Sí, porque es sorprendente, ¿no? O sea, de verdad, la información en la que estaba basado todo este tema, la prohibición, es impresionante, de verdad, y cómo permeó en la conciencia de toda la gente que estaba en contra, pero no sabía realmente por qué estaba en contra. Exactamente. Porque les decían que te volvía loco, que te ponías muy mal, que te podías volver muy adicto, incluso has visto el episodio de La Rosa de Guadalupe. Que porque la mamá fumó, ¿no? Sí. Y entonces cuando estaba embarazada, ¿no? Y la niña nació adicta. Exacto. Entonces, antes creo que no había este acceso a la información como lo hay hoy en día y hoy en día si buscas en internet temas acerca del cannabis, claro que te van a seguir saliendo muchos, muchos artículos desinformativos, pero creo que ya hay mucha evidencia científica que, que hace, que contrarresta toda esta desinformación y que, pues, a la gente le, o sea, es que es la realidad, ¿no? Ya, ya no pueden seguir tapando la realidad, la verdad. No, ya, ya, de hecho eso ya viene. O sea, yo creo que, en general, creo que el ser humano se está volviendo más consciente de sí mismo. Sí. O sea, creo que hay varias cosas como el respeto al, al medio ambiente, ¿sabes? A los animales, darnos cuenta que, que el ser humano no es el centro del mundo y creo que de ahí vienen otras cosas entre ellas, como el, el, pues, el aceptar algo que está ahí en la, en la naturaleza, ¿no? Porque es algo que me gusta también, por ejemplo, de los hongos, ¿no? O sea, son cosas que han estado ahí, que inclusive hasta los animales consumen voluntariamente, porque saben lo que les va a pasar y a una sí va a pasar, ¿no? No lo hacen como alimento, eso me llama la atención, de verdad, ¿cómo saben que esos son los que ponen? Tenemos una perrita que se come las bachas, pero en verdad, las busca, no, pues, no, a veces la verdad es que sí, sí se nos, o sea, sí se nos ha puesto mal, digo, todos, no, tal vez no todas sabemos, pero no existe una sobredosis por marihuana, entonces, pues, únicamente como que se queda dormida, pero lo, justamente ya sabe qué le va a pasar y lo vuelve, y lo vuelve, y lo vuelve a hacer, digo, ya tenemos mucho más cuidado con las bachas cuando sabemos que está alrededor, pero justamente sí. Porque dicen que la marihuana comida no pone, pero yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. En serio, yo una vez me comí un porro porque iba a pasar por un reten, no estaba ni prendido ni nada, me lo comí, huevos. Después me explicaron que a lo mejor, que como no estaba, porque bueno, para los que no saben, en teoría los cannabinoides se activan con calor, ¿no? Así es. Necesitas ponerles calor para que pasen de su forma ácida a, a las, estas sustancias o moléculas psicoactivas o psicotrópicas. Ajá. Y bueno, yo pensaba eso, dije, por eso, mira, me como esa ensaladita normal. Sí. ¿Cuál, no? Sí. Sí, el otro día mi hermano iba a hacer eso y le dije, aguas, porque el otro día muy subió una historia de que, de que no era cierto eso. Sí, no era cierto, porque no sé si con los ácidos gástricos, no sé si porque a lo mejor. Creo que también la flor, conforme se va como deteriorando, pasa también por este proceso como de descarboxilación por el aire, por la luz que le puede dar, etcétera. Eso fue lo que me dijeron. Que fue algo por la luz, que fue todo eso, pero lo sentí heavy, ¿eh? Sí, y es que aparte, aparte comida, te pega más. Sí. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Sí, porque de hecho, se, 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 se metaboliza como otra molécula distinta a la que se, a la que se motoriza cuando fumas. Que se, cuando tú fumas es delta 9, ¿no? Ajá. Cuando tú lo comes es once hidroxi. Ajá. Es algo así, ¿no? Sí pongo atención. Sí, sí, sí. Oye, a ver, ¿qué es lo que más te gusta hacer, Pacheca? Lo que más me gusta. Así es lo primero que te venga a la mente. No le pienso estar así que va. Bailar. Bailar. Pero bailar sola. Ajá. 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 O sea, cuando estoy en mi depa, me prendo y ya está. Cuando estoy sola. Ajá. 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 Exactamente. Bien. ¿Pero qué? ¿Reggaeton o qué? Pues diferentes cosas. Ajá. ¿Qué no te gusta hacer cuando estás Pacheca? Mmm. Socializar de una forma formal. Ok. Ajá. Porque, pues, la memoria a corto plazo se ve afectada. Entonces, me pone a veces nerviosa. Ajá. Que, o sea, una plática importante. Por ejemplo, si estoy en una junta importante en el trabajo y tengo que recordar cosas y así, no me gusta porque estoy platicando y a la mitad se me puede ir así de, ¿de qué estaba hablando? O empiezo a divagar mucho. Ajá. ¿Tú crees que afecta la memoria a largo plazo? A corto plazo coincido porque yo creo que todos tenemos la historia de que estamos fumando con amigos y de repente así de, ¿de qué estamos hablando? Sí. O sea, eso sí. O sea, creo que ahí hay evidencia científica. Sí. Nada de qué pasa. Pero a largo plazo, ¿tú crees que afecta? Eh... Híjole. O sea, desde la experiencia, obvio. Ajá. Desde la experiencia, creo que sí y no. ¿Por qué? Lo contrario. Creo que todo lo contrario. Creo que sí afecta en, o sea, porque me pasa que a veces no recuerdo tan bien si, por ejemplo, en las reuniones y así a veces, pues fumas un buen, después no me acuerdo tan bien de esa reunión. No es que no me acuerde, obviamente, de qué fue lo que pasó ni nada, sino que no me acuerdo, por ejemplo, si estaba un amigo o no estaba, ¿no? O sea, dos semanas después es como de, ay, el otro día estaba en una fiesta y el amigo es como, ay, yo también estaba contigo. Y es como, ay. Entonces, ese tipo de detallitos siento que sí te podrían afectar, pero, eh, o sea, siento que no afecta, eh, o sea, mientras no estés consumiendo, no te afecta... A los otros recuerdos. Ajá, exacto. Exacto. No, entendía perfecto. Sí, sí, sí. Porque a mí me pasa con el cine. O sea, yo luego fumo antes de ver las pelis y veo la peli y me quedo con la impresión de que, güey, qué chida estuvo, pero si al día siguiente me dices, ¿y de qué se trató? No me acuerdo, güey. Sí. Ni siquiera realmente así como la trama y si la vuelvo a ver es como nueva para mí. Exacto. Pero, pero siento que no te afecta en cuanto a, o sea, si no estás consumiendo, no es como que un, o sea, si fumas mucho y dejas de consumir, no es como que te jode la memoria para siempre. Sí. Ajá. Porque eso dicen también, ¿no? Muchos dicen que sí. Ajá, ajá. Entonces, definitivamente creo que si no consumes y haces tu vida normal, todo es normal, o sea. O le echen la culpa a la mota de sus pedos. Exacto, exacto. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia, Pacheca? Pues, la peor experiencia. Híjole, ahí te va. Pues, aún no tenía, era cuando mi mamá apenas nos estaba introduciendo al tema y un día nos dio una, bueno, un día antes de esta experiencia horrible nos dio una gotita de, me dio una gotita de RCO. ¿Qué es el RCO? Es una extracción muy concentrada de cannabis, la hacen en alcohol y después se evapora todo el alcohol, entonces queda como una concentración muy fuerte. Se toma en gotitas. De hecho, este aceite es utilizado medicinalmente por pacientes que tienen cáncer y así. ¿Es el Rich Simpsons Oil? Sí. Ajá. Algo así, ¿no? Sí. Ajá, ajá. Y me dio una gotita y esa noche me dio, me la dio para dormir mejor y así. Y esa noche sí sentí un poquito los efectos como del cannabis y cuando me estaba, ajá, cuando me estaba quedando dormida. Y este, y al siguiente día dije, ay, me quiero relajar otra vez. Ok. Y no, pero no le dije nada, nada más agarré, agarré su goterito y dije, me voy a echar un poquito más de lo que me dio. Ok. ¿Cuánto fue un poquito más? No, pues como la mitad de un gotero. Ok. O sea, fue demasiado. Incluso yo sentí que había sido muchísimo y agarré una servilleta y me lo quité. Ok. Pero pues ya había sido muy tarde porque. Sí, 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 aún así fue demasiado y me metí a la tina un rato y después en cuanto, pensé que no me había pegado y en cuanto me salí sentí así. No, así como de cero a cien. Sentí todo el efecto y pues fue demasiado, me empecé a marear, pero pues no le quería decir nada a mi mamá. O sea, ¿estabas ahí con ellas? Ajá. No, 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 estaba ahí en su casa. Ok. Y pero no le quería decir, me daba como pena decirle como de, oye, agarré tus gotitas sin decirte, me eché de más y ahora me siento mal. Ajá. Entonces me hice unos esquites, me dio el monchis, me hice unos esquites, pero a la mitad de que me los estaba haciendo, me tuve que ir a acostar y dije, no, 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 me voy a regresar, mi mamá se va a dar cuenta, regresé a seguirme haciendo los esquites, me comí la mitad y ya no pude, me empecé a sentir muy mareada y le dije a mi mamá, toma mamita, y son los esquites. Es de los que te comiste que mala, o sea, la mitad. Y me fui a acostar, me fui a acostar y me empecé a sentir muy mareada, muy mal, entonces dije, no, le tengo que decir, me estoy empezando a sentir muy mal y entonces le hablé. Y me llévame al hospital. Casi, casi. Pues es que yo no sabía qué me iba a pasar. Y entonces le hablé y le dije, mami, oye, y entró al cuarto y me empecé, me dio el payaso. Ok. Así me empecé a cagar de risa y ya después me decía, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya no, le dije, no, pues es que me eché unas gotitas, me siento muy mal y bueno, se sentó al lado de mí y me dijo, no, tranquila, se te va a pasar, ya sabes, ¿no? O sea, acuéstate, me acosté, cerré los ojos y sí, o sea, como que me tranquilizó mucho, me dijo, respira, respirar siento que sirve muchísimo para calmarte y de repente empecé a sentir un buen de náuseas, un buen de náuseas y dije, no, voy a vomitar, o sea, dije, me odio vomitar, odio vomitar, pero dije, no, voy a vomitar y le dije, mami, tengo ganas de vomitar, tengo ganas de vomitar y me, y ella estaba como en su computadora trabajando y me dijo, sí, espérame y me levanté y le dije, no, y en eso así todos los esquites como exorcista, así, no, 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 horrible, horrible y pues vomité, después ya no podía, es, es uno de los como síntomas como de la pálida, el vómito excesivo y, ajá, sí, 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 tiene hasta como un nombre, ajá, cuando una pálida es, bueno, es un síntoma, puede darle a unos y a otros, ¿no?, un efecto secundario y, y sí, o sea, es vómito excesivo y no puedes dejar de vomitar, ajá, y entonces ya después yo quería seguir vomitando, pero pues ya no tenía nada en el estómago y ya me acosté y me quedé profundamente dormida y ya el siguiente día desperté como nueva, pero pues sí, con esa mala experiencia. O sea, podemos decir que fue tu primera pálida. Sí, bueno, no. No. O sea, no. De hecho, no. Ok. No. Ha sido la peor pálida. La peor pálida, sí. Sí, sí, sí. Tu primer pálida. Fue una vez que consumí con un, estaba en la prepa, esto fue antes de que mi mamá se enterara que consumía cannabis, eh, estaba en la prepa y fui con mi, mi novio en ese entonces, fuimos a la prepa 3, a los pastos de afuera y habían llevado acá 47, algo así, estaban así de guau, les costó 100 pesos el gramo. Ok, ok, ok. Exótica. Se borgaron en papel de celulosa que es transparente, no, bueno. Y pues se me hizo fácil darle uno tras, o sea, empezaron a pasar el porro y le di varios toques y pues no era nada experimentada, mi tolerancia era muy baja y nos empezó a pejar muy bien, me dio igual el payaso, después monchis, pero después también, o sea, vomité, eh, fuimos a comer pizza y después vomité toda la pizza, muy feo, muy feo, entonces esas han sido mis dos pálidas más feas, ya después de eso ya no. ¿Ya no has sido pálida? No, ya no, así de feas, no. ¿Qué te ha pasado de repente? ¿Quieres que te excedes? Eh, sí, pero ya lo, o sea, ya no tanto, ya lo controlo mucho más. Ok. Sí, ya, ya sé cuál es mi dosis y cómo no pasarla. ¿Cuál es tu dosis? Sí, no, porque, o sea, en, en, yo sé que yo por ejemplo en comestibles mi dosis son 15 miligramos. Ok. Pero reales. Sí. No, porque luego dicen que no, porque me parece que es un buen. Sí. Ya 25 ya se puede, porque se puede sentir, lo puedo sentir excesivo porque creo que una de las cosas o de los efectos secundarios de, de una sobredosis es paranoia, ansiedad, ¿sabes? Y más todo esto que estás diciendo de, de que, pues, ¿qué podría ser la pálida? ¿Cómo es como sentirte enfermo por un momento? Ay, pues, la pálida es sentir, lo sé, o sea, es, es como una sobre, o sea, es que no es una sobre, pues sí, es una sobre cuando te excedes de tu dosis de cana, de marihuana y, pues, siente, yo me siento mareada, paranoica, eh, ansiosa, ajá, como que sí, puedes llegar a sentir como taquicardia, mucha gente se asusta en la pálida porque empieza a sentir que el corazón les late súper rápido. Sí, sí, sí. Pero es también como ellos mismos entrando en pánico porque sienten un efecto muy fuerte que su, al que su cuerpo no está acostumbrado. Entonces, creo que ahí lo mejor es respirar y tranquilizarte, recordar que nadie se muere por consumir demasiada marihuana y dormirte. Sí. Dormirte. Y no se lo hagan a sus amigos sin que sepa porque esos... Sí, sí, sí. Ahí sí sienten que se están muriendo. Sí, pero mi dosis en comestibles, la verdad es que es bastante baja, eh, sí, los comestibles me pegan excesivamente fuerte. Igual diría que unos quince a veinte miligramos, eh, y en porritos diría que unos dos porritos diarios, tal vez. Ajá. Pero no de una, sí. No, no, no. Del día. Ajá. Bueno, ajá, después como de las cuatro de la tarde, ajá. Oye, entonces, me contaste que estabas trabajando en Colorado. Ajá. Colorado es de los estados que más tiempo llevan con una regulación de uso de adultos. De hecho, en Estados Unidos es el que lleva más tiempo. Y yo particularmente creo que las cosas más chidas que he probado todavía hasta hoy, las he probado en Colorado. En Colorado. Tanto en Florida como en, como en Babes. Hay una marca de Babes que se llama Ibolab, que está ahí en Colorado. Si alguna vez están por ahí, se las recomiendo. Entonces, cuéntanos cómo es la experiencia del dispensario. Claro. Eh, bueno, estuvimos trabajando. O sea, la neta fue una experiencia que tuvimos el privilegio de tener y, y de estar allá porque, pues, tienen muy buena, muy buena marihuana. Eh, ahí en Aspen, pues, van un buen de artistas. Un buen, un buen de artistas. Entonces, tienen lo mejor de lo mejor en Colorado. Y sí, son flores muy, muy buenas, muy bonitas. Eh, con olores deliciosos. Eh, y bueno, la experiencia en los dispensarios es, es increíble porque es muy padre venir de un país en el que se tienen muchos estigmas y que se habla tan mal de la planta y llegar a un estado donde ya es tan avanzado el comercio y donde ya tienen marcas bien establecidas y hacen las cosas muy bien. Eh, bueno, ninguna regulación es perfecta, lo sabemos, pero, pues, hacen, hacen muy buenas cosas allá. Y la experiencia es muy, muy padre. Eh. No, puede haber un dispensario en Aspen, debe estar. Sí. Sí, sí, sí. Tienen, tienen buenas cosas. Eh, llegas y, pues, te piden tu pasaporte para asegurar que tengas veintiún años, ya te dejan pasar. Y está el ButtTender, que es esta persona como bien capacitada acerca de todos los productos que tiene el dispensario y acerca del tema del cannabis. Y, pues, esta persona es la encargada de guiarte un poco en qué productos escoger. Eh, te preguntan acerca de tu tolerancia, cuánto consumes, qué estás buscando, si estás buscando un comestible, un vape, una tintura, o la flor sola, o prerrolados. O sea, hay infinidad de productos. Y, pues, ya tú ves todo y dices, ah, bueno, quiero esto, esto y esto. Y... Tienen su menú, ¿no? Ajá. De concentrados, de comestibles, de flores. Sí. Y tienen las vitrinas estas, ¿no? Exacto. Y tienen así para que también puedas verlas. Ajá. Tienen la flor en frasquitos con lupas para que veas bien la flor y escojas. ¿Tú sí sabes distinguir ahorita? Si te... O sea, determinada cepa así de la vista, ¿ya la puedes distinguir? No, determinadas así como tal la cepa, no. No. Pero, pues, sí, diferentes rasgos de... O sea, mínimo ver si la flor es de buena calidad o no. Ah, eso sí. Sí, sí. Pero cepa todavía no, yo también no puedo. No. No sé. No, está muy difícil, ¿no? Con tanto cruce, ¿no? Ajá, exacto. Oye, y toda esta experiencia que nos compartiste del dispensario ahí en Aspen, que aparte tengo que conocer porque se ve hermoso, es un lugar de nieve aparte, ¿no? Sí. ¿Tú te imaginas eso en México algún día, así un dispensario, así como tal, o cómo te los imaginas aquí? Pues eso espero. Eso espero. Sí, ¿es lo que te gustaría? Sí. Ok. ¿Athina? Lo que pasa es que siento que, por ejemplo, la economía de Estados Unidos es muy distinta a la mexicana. Ok. No, o sea, realmente yo no sé, después de que ya llegue una cannabis que pague impuestos, que tenga sus procesos regulatorios, todo eso, yo no sé si sea algo que vaya a estar así al alcance de todos, como pasa en Estados Unidos. Claro. Principalmente en estos estados, ¿no? Pero bueno, digo, idealmente esto es lo que a ti te gustaría que pudieran conseguirla así. Pues sí, creo que está muy padre que tengas la libertad de ir a escoger entre distintas marcas, diferentes productos, que haya una persona que te guíe en todo esto, porque hay mucha gente que va sin saber absolutamente nada, primeros consumidores, y creo que está muy padre que alguien te lleve de la mano de todo esto. Estaría más padre que te dejaran consumirla ahí, ¿no? Sí. Que es de las cosas que te digo. O sea, yo así es como me gustaría para México, ¿no? Más bien como esa misma experiencia, pero ya llevada ahí a cabo al momento. Pues creo que México se está yendo un poco, digo, he escuchado algunas cosas, ¿no? Por los clubs canábicos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esta modalidad? Yo creo que en México es la que, o sea, para el tema regulado, yo creo que es la que va a jalar mejor. Ok. O sea, digo, porque también yo no sé, estaría ideal que lo pudieras hacer como por Uber Eats, ¿no? O sea, porque al final del día es lo que pasa aquí en México. O sea, en México cuando hay un mercado regulado, pues vas a tener cannabis más barata que lo que va a costar en el dispensario y te la llevan a tu casa. Sí. Que es la verdad, ¿no? Ahorita ahí que eso es ya. Sería lo más, sí, sería lo más conveniente. Y es como la mayoría compramos, bueno, yo así compro. Creo que sí, la mayoría, pues le llega a su casa, ¿no? Realmente ya no mucha gente va al punto, ¿no? Así que. Ajá. ¿No? Te llega a tu casa. Y de buena calidad. Exacto. O sea, la verdad es que no, aquí en México hay cosas muy buenas. Sí. Realmente hay buena calidad. Pero en cuestión de estos mercados regulados aquí en México yo sí me los imagino más como centros de consumo. O sea, más allá del club, que el club sí es una cosa así como de afiliarte y pagar una mensualidad y tener como tus plantas y todo eso, sino a lo mejor esta gente que tenga la curiosidad o que quiera tener como esa experiencia en vez de ir a un bar a tomarse un trago, ¿no? Se va a un dispensario o a un centro de consumo y compra su flor y ahí se la preparan. Que a ver, yo quería hablar de eso. Pues, pues fíjate que, o sea, si va, si México se va por ese lado, creo que sería hasta mejor que los dispensarios en Estados Unidos. Justo porque podrías consumir ahí y pues creo que hay hasta más posibilidades de hacer, pues, centros de consumo muy interesantes. Claro, porque imagínate que sea hasta restaurante. Ajá. ¿Has escuchado hablar del restaurante que empezaron en California? No, pero bueno, creo que hay varios, ¿no? O hay uno en particular. Creo que hay uno, es de una marca que se llama Lowell Farms. Bueno, es el primero y es un restaurante en el que la comida no está infusionada con cannabis, pero sí venden cannabis y tienen como bongs, sabanitas y así y puedes consumir y ya después, pues, moncheas lo que hay en el menú. Ajá. Así debería de ser. Sí, pero sí, también creo que aquí en México, si se adoptara la modalidad de Estados Unidos, en primera probablemente las flores de los dispensarios no sé si serían las mejores porque quién sabe a quién le darían las licencias de cultivo y para qué le vendan a los dispensarios. Creo que muchas veces las mejores flores las consigues con growers que son a menor escala que la gente que produce comercialmente y sí no serían tan accesibles para todos por lo mismo de que el impuesto lo más seguro es que sea muy alto. Sí, van a sobre regular, yo estoy casi seguro. Entonces, definitivamente el mercado, pues fue lo que hicieron con el tema medicinal, lo sobre regularon también. Y todavía no hay un solo plantillo de cannabis medicinal. Ni medicamentos. Ni medicamentos. Entonces, pues sí, ya veremos cómo pinta para México. Sí, porque yo he escuchado mucho y creo que es una de las preguntas que más me hacen es esa de, oye, ¿y cómo van a estar las licencias y todo eso? Yo, yo, o sea, yo me lo imagino primero que van a estar limitadas. O sea, va a haber un número determinado de licencias y hasta ahí que, creo que pasa con el alcohol. O sea, creo que con el alcohol no hay nuevas licencias. Ok. Ok. Las zonas que ya existen y esas se van como, como vendiendo. Ok. Ahí está. Tengo entendido eso, no sé, igual la estoy cagando. Si saben algo me dicen. Sí. Pero realmente. Nos dicen, por favor. Sí. Pero realmente yo creo que va a estar ahí. Como tú bien lo dices, pues al venir como sobre regulado, pues sí va a discriminar mucho a poder acceder precisamente a este tema de los dispensarios. Quizá más adelante, ¿no? Porque yo he estado escuchando por ahí de los oxos de la marihuana. Digo, no voy a decir nada al respecto, ni nombres ni nada, pero... Pero todos sabemos de quiénes hablamos. Pero realmente yo veo eso un poco difícil, ¿sabes? Por el costo de, por el costo de regulatorio tan grande que va a haber aquí. Y el problema es que cuando tú tienes un costo regulatorio tan grande, se lo trasladas al consumidor sí o sí. Totalmente. ¿No? Entonces sí les vas a, les tienes que vender algo caro, porque al final, pues, es un negocio, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Así es. Oye, y qué chido que te estás forjando, porque la verdad tengo que decir que a mí me sorprende mucho un video tuyo, ojalá y podamos poner aquí, donde estás forjando parada de manos. Ah, esto es el... Sí, justo estaba buscando los filtros. Los filtros. Ajá. Gracias. Bueno, a ver. Entonces, ¿qué necesitaría una persona normal para hacer un video así? Ser muy marihuana, ¿no? Nada más. Nada, pero yo soy muy marihuana y no me pongo parada de manos. Y todavía después de pararme de manos, ¿cuánto tiempo te llevó así de entre tu entrenamiento y todo para poder hacer un video así? Bueno, pues es que practico yoga, entonces un día estaba en Instagram y vi un meme que decía, o sea, igual se los paso para que lo pongan, pero decía, o sea, sí muy marihuana y todo, pero puedes hacer la forjación al revés, algo así decía. Ajá. Y yo dije, y era un chavo en la calle, así, en un parado de antebrazos forjando al revés, y yo dije, sí puedo. Sí, sí pudiste. Y sí pude. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿cuántos intentos me llevó? Me llevó dos intentos. O sea, o sea, un día lo intenté, no me salió, me frustré y ya después dije, ya, hoy lo tengo que hacer y ese día. No, no, pero a ver, vamos a quitar el porro de la, de la imagen. Pararte así de manos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Como ocho meses, yo diría. Ajá. Porque no, tienen que verlo, o sea, está chido, ¿no? Ocho meses me tomó más o menos a hacer esa postura, sí. ¿Tú, tú, tú sientes que de alguna manera tu gusto por el ejercicio y tu consumo de la cannabis están como alineados? O sea, ¿sientes que van de la mano? ¿Sientes que se ayudan entre ellos? Sí, muchísimo, la verdad. Más en el tema de recuperación. Bueno, para mí es en el tema de recuperación, pero mucha gente lo utiliza como antes hasta como un motivador para ir a hacer ejercicio. Ajá. Durante, pues igual se utiliza mucho, de hecho, una vez leí un artículo de uno, de un futbolista que decía que él fumaba porque de esa forma callaba como a todo el estadio. Sí. Y se enfocaba únicamente en el juego. Sí. Entonces, definitivamente que también puede ser utilizada durante el ejercicio y yo lo utilizo para después del ejercicio porque tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, la verdad es que hago bastante ejercicio y sí creo que me ayuda bastante, pues justo eso, a desinflamar. Incluso hay veces que dejo el ejercicio por dos semanas y quiero volver a entrenar como entrenaba antes y me ha pasado que por hacer eso me enfermo porque como que presiono mucho a mi cuerpo cuando ya no está tan acostumbrado a hacer ejercicio tan pesado y me he llegado a enfermar muy feo por... Pero como de gripa o... Ajá, como... Ajá. Una vez me enfermé muy feo de la garganta por regresar al ejercicio así y desde que consumo cannabis, aunque vuelva, ya no me pasa esto porque si fumo después de hacer ejercicio siento que me ayuda muchísimo a la recuperación. Claro. Ajá. Entonces, sí, a mí me sirve muchísimo para después. Y tú también que haces un montón de ejercicio. Sí, pero bueno, yo definitivamente antes no. A mí me pasa lo opuesto a esos que lo agarran de motivador. O sea, si yo fumo antes... Te agüeva. Exacto. Ok. Y me da el monche. Y digo... Mejor como algo. Me quedo a ver la tele y ya mañana lo hago bien. Sí, no, tengo que hacerlo después. Sí. Ok, ok. Tiene este efecto recuperador que yo creo que es lo que más se busca, ¿no? Lo que más he escuchado y también un poco de lo que más evidencia científica hay, ¿no? De la capacidad que tiene de desinflamar, analgésica, que cuando tú estás haciendo deporte constantemente, pues estresas a tu cuerpo, ¿no? Al final tu cuerpo recibe cierto castigo, por eso te reclama. Y bueno, la cannabis lo aliviana, ¿no? Es la mejor medicina para el estrés. También. Físico y mental. Y aparte hay otra cosa que a mí me encanta del consumo y llevarlo con mi estilo de vida. ¿Tú haces dieta? No dieta. Intento comer balanceado. Ok. Pero tú sí haces dieta. Pero tú tienes lo del ayuno intermitente. Ajá, sí. Sí, sí. ¿Y cómo está eso? El ayuno intermitente es cuando comes en una ventana específica de tiempo. Yo hago 16 horas de ayuno y como en una ventana de ocho horas. De doce, a las doce del día rompo el ayuno, desayuno y hago tres comidas a las doce, a las cuatro y a las ocho. Ok. A las ocho dejo de comer. ¿Pero comes cualquier cosa? O sea, así balanceado, obviamente. Sí, ¿cómo balanceado? Cuando me da el monchis, pues sí. ¿Qué desventes? Sí, me he hecho todo mi refri a veces, la verdad. ¿Qué es lo que me da algo que como cosas dulces? Ajá. Y después se me antoja lo salado. O sea, al revés. Y luego otra. Y no, no, no. Y luego algo dulce y luego algo salado. Es un círculo interminable. Ajá. Es un círculo interminable. Ajá. Ay huevo. Oye, te lo pregunto porque tú tienes un cuerpazo. Aparte de esa dieta, ¿cuánto ejercicio haces? Eh, pues hago este, o sea, hago el ayuno intermitente, pero de hecho hago, hago ejercicio en ayunas. Ok. Entonces. ¿Pesas? Ajá, exacto. Hago pesas y después de las pesas hago este yoga. Ajá. ¿Cuánto tiempo? Hago el ejercicio de pesas justamente para apoyar con la fuerza para las posturas que a veces requieren muchísima fuerza corporal en la yoga. Sí, está claro. Pero en tiempo, ¿cuánto le dedicas a los dos? Como unas tres horas diarias. Sí. 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 Más o menos. Como una hora y media y una hora y media más o menos. Digo, no es tres horas intenso, pero sí son tres horas de, tal vez, si cortáramos como el tiempo que estoy en el celular y los breaks y así, diría que dos horas. Pero te paras bien temprano, ¿no? Sí. Sí. ¿A qué hora te paras? A las cinco de la mañana. Eso es, merece todo mi respeto. El club de las cinco de la mañana. Sí. De verdad, las cosas que menos disfruto en la vida es pararme temprano. ¿En serio? ¿A qué hora te levantas? Prefiero omitir esa respuesta. ¿De plana? No, no, no. No, como a las ocho. Sí, siete, ocho de la mañana habitualmente a esa hora ya me estoy despertando. Sí, antes de esa hora me cuesta mucho trabajo y me cuesta mucho trabajo entrenar temprano. Ok. ¿Entrenas en la tarde? En la tarde, sí. Después de ya unas dos comidas al menos. Ok. Porque si no. Y te decía lo de la dieta y también eso porque. Ajá. De las cosas que más me gusta a mí de la cannabis es que no tiene calorías. Definitivamente. O sea, pues sí, ¿no? Porque yo sí soy de esas personas. Ok. Que pesan la comida. Que cuentan los macros ahí, mira. Pero ¿qué opinas? Siempre me rechaza. ¿Qué opinas del monchis? Yo tengo mucha gente que me dice, oye, ¿cómo evitas el monchis? ¿Tú cómo lo evitas? Es que el monchis no se evita. Claro. No, es que no hay manera. No hay manera. O sea, no lo evitas. No. Ok. Lo que hago es que pues le doy de comer lo que tiene que comer. O sea, porque es mucho más fácil que. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Demos unos tips de justamente de esto porque creo que a la gente le gustaría. A mí me, yo creo que a mí me sirve mucho el ayuno intermitente porque a las ocho de la noche yo ya sé que ya no voy a comer nada más. O sea, mi mente ya está programada y sabe que después de las ocho ya no come nada. Eh. Entonces. Tú sí lo comates. Sí. Porque si fumas después de las ocho le dices. Pero a la, como a las, me duermo muy temprano. A las nueve y media, diez ya estoy en la cama, entonces, eh, o sea, intento fumar justamente tal vez como a las cinco, seis, para que, pues, coma, o sea, me dé monchis, cene algo saludable. Creo que otro buen tip es no tener monchis a la mano porque si hay, si está en la mano. Bye. Sí, o sea, exacto. Sí, sí, si tienes ahí. Oye, qué, qué buen tip, la verdad, el monchis no se con, exacto. No, es que en serio, definitivamente, o sea, si tú estás en tu casa y estás bien monchoso y tienes una bolsa familiar de papas y esto hablo desde mi experiencia. Te la chingas. Te la chingas. Ahí mismo. No, sabes, no hay barba de que no, no, es que, no. Por eso yo sí, en casa no tengo nada de esa comida. Eso es lo primero. Sí, ese es otro muy buen tip. Sí, 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 sí. Porque precisamente cuando te ataca, pues le tienes que dar, trato de tener, pues, ya la comida lista de lo que me toca comer, ¿no? Claro. Y, pues, mucha, como pepino, ¿sabes? Como cosas así que, que aparte te, te ayudan a, pues, sí, a, te alivianas, ¿no? Sí, 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 exacto. Y también creo que otro tip es hacer cosas ricas, saludables de comer, tener frut, yo, yo me gusta monchar frutita, pues, sí, cosas ricas. Sí, bueno, uno de los monchis, de mis monchis favoritos es la piña con tajín. Debo decirlo. Ok. Es de mis, de mis monchis preferidos del mundo. Aparte es, como es como acidito y así también te ayuda con la azúcar. Con la seca, ¿no? Sí, aparte con la seca, pero luego terminas bien escaldado de la lengua. Bueno, eso sí. Eso sí. Y como, pero bueno, definitivamente no se combate en monchis. Más bien le tienes que, tienes que aprender a educarlo. En verdad, qué buen tip. Ya voy a empezar a decir eso también. Porque tienes razón, tienes razón, no se combate, o sea, sí es un sentimiento de hambre muy cañón. Pero sí, yo lo que hago es que ya mejor me duermo y ya no pienso en eso. No, y aparte es que también, o sea, yo que por ejemplo me la paso en dietas y todo, valoro mucho el placer que es comer. Claro. O sea, para mí la comida es un pinche placer, no tanto como el sexo, pero casi por ahí. Sí. Definitivamente es algo muy placentero y que cuando estás en monchis, pues te sabe mucho mejor. Es más, a mí me ha tocado que como una cosa por monchis y me sabe delicioso, después la vuelvo a comer y digo, ya sin estar para chica, digo. No estaba tan bueno. No estaba tan bueno, no, porque cuando estás monchiso todo te sabe rico, esa es la otra. O sea, entonces también, si en ese orden de ideas, si tú le das como comida saludable, pues te va a saber rica igual. A lo mejor no es lo que se te va a antojar, porque muchas veces lo que nos hace comer es la ansiedad, ¿no? Sí. O sea, realmente es eso, o sea, que se te antojen determinadas cosas esa ansiedad. Sí. No, entonces, pues, a veces va, se vale, definitivamente, ¿no? Hay veces que yo sí me preparo y para la gente que me conoce sabe que una comida libre es todo un evento. Oh, sí. Oh, sí, yo te he visto comer. Es como una familia de cuatro allí que pide todo y hasta los meseros de verdad se van a comer eso. Espérate. Ahorita, ¿sabes? Es que no he terminado. No he terminado de pedir, siempre pido un chingo y me dicen, pero es mucha comida, le digo, no importa, déjame el menú. ¿Por qué me limitas? ¿Por qué me limitas? Claro. Pero sí, definitivamente yo coincido contigo que el cannabis y ejercicio van súper de la mano. O sea, de hecho, creo que en cuestión de tratamiento de dolor es mucho mejor que las alternativas. Sí. O sea, o lo que siempre han estado usando, ¿no? Inclusive, creo que recientemente ya la NFL hizo una inversión muy grande para, ¿sabes? Para hacer investigaciones sobre el cannabis como tratamiento de dolor. Creo que ya hay muchos, de hecho, una anécdota chistosa es que mi jugador favorito de la NFL se llama Ricky Williams. Y ese güey se retiró siendo muy joven todavía porque salió tres veces o no sé, un chingo de veces positivo por marihuana. Pero el güey les decía, pero, y yo en ese tiempo ni siquiera como que lo aislaba, ¿no? Pero el güey era muy bueno, pero decía, yo no quiero dejar de fumar. Ok. ¿Sabes? Y me ayuda para el dolor. Tampoco es que me haga hacer mejor las cosas. Porque es como tú dices, o sea, sí hay muchos atletas que lo usan como para quitarse un poco la presión de la competencia, ¿no? O sea, yo sí he visto que en cierta medida, porque si te pasas te puede dar lo opuesto, ¿no? Sí. Que te pongas más paranoico, que te pongas así, pero creo que en una dosis como correcta, sí te puedes concentrar mejor. Sí, siento que si le, que, o sea, en los deportes es como si les prohibieran consumir cafeína, de cierta forma. Sé que es diferente, pero... No es lo mismo, de hecho, al final son sustancias psicoactivas las dos, el café es psicoactivo completamente. Ok, no sabía eso. Sí, la cafeína es psicoactiva, definitivamente, no es psicotrópica, como el THC es psicotrópico. Todos los cannabinoides son psicoactivos. El único que es psicotrópico es el, bueno, no, el Delta 9 y el Delta 8 también, y el Delta 10, y ya se han encontrado ahí otras cosas, pero... Sí. Pero todos los cannabinoides son psicoactivos, definitivamente, como lo es el azúcar, o como es la cafeína también. O sea, que tienen esos compuestos de que alteran tu sistema nervioso, de hecho es eso, la cafeína altera tu sistema nervioso, ¿no? Sí, sí. ¿Te gusta tomar café? Me encanta. Sí, ya sí. Sí, me encanta. De hecho, también lo utilizo para hacer ejercicio. Antes de hacer ejercicio, me tomo un café, y ya eso me ayuda a hacer ejercicio también. ¿Y con el ayuno no te da grudas? No. No, porque... No, porque... No, porque... Es que eso es de las cosas de la edad, ¿verdad? Yo ya me tomo un café, no hay lleno, así, ya, estoy corriendo por tres días. Y también creo que, aunque no fumes, hay otras alternativas que también te pueden ayudar como tópicos. Sí. Entonces, un masaje con aceite de cannabis puede ser muy, muy bueno. Sí, no, pero... Entonces, ¿tú has pensado hacer de la cannabis tu medio de vida? O sea, vivir de esto. ¿A futuro? ¿Qué te gustaría? Definitivamente lo he pensado, y creo que sí, me gustaría ligar... Creo que hay mucha oportunidad para diferentes... O sea... O sea... Siento que lo que hagas, lo que hagas, lo puedes involucrar a la industria de la cannabis, si te especializas en la industria del cannabis. Y creo que la industria va a necesitar a mucha gente que esté especializada en el cannabis y que sea bueno en diferentes cosas. Entonces, sí, definitivamente sí lo he pensado. Sí, me gustaría a futuro probablemente ligar mi carrera, que es en la hospitalidad, en la industria del cannabis. Sí, definitivamente sí. ¿Y sientes que hay un llamado ahí? ¿La planta te hace un llamado? O sea, es... Es que es muy chistoso. Creo que... Muchas de las cosas que haces, por lo que veo en redes y porque también ya te conozco, creo que están ligadas. Tus círculos sociales, como tú dices, lo que quieres hacer más adelante, lo que nos contaste de tu mamá, y ahí hay como muchos elementos que te ligan a la planta, ¿no? Sí, creo que la vida me ha empujado, o sea... Sí, el universo me ha empujado a esta industria, a este mundo que también me ha cambiado la vida. O sea, fue... O sea, es que es muy chistoso porque empezó a pasar todo esto después de pandemia, que empezamos sindicaisativa y empecé a conocer a gente dentro de la industria y es tan noble, tan bonita. Y pues, ¿quién sabe? Probablemente sí. Probablemente sí haya algo que me... O sea... Pero en ese tiempo, o sea, ¿por qué te tomaste el tiempo de crear ese proyecto? Porque yo recuerdo tus videos eran bastante como elaborados, ¿no? O sea, tomabas tiempo, invertías dinero, invertías esfuerzo, invertías eso. Ahí ya, ya empieza a haber como... Pues sí, ¿no? Ya, ya lo empiezas a ver de otra manera. Lo empiezas a hacer como... No tu estilo de vida, sino tu vida, ¿puede ser? Sí. Parte de tu vida. Sí, exactamente. Sí, de hecho, convivimos con mucha gente que... Que ya tiene negocios en la industria del cannabis. Y justamente creo que ya es una parte de nuestra vida. Y es chistoso porque ya luego, cuando veo a mis amigos fuera del círculo que tengo dentro del cannabis, te das cuenta que su vida, pues, es muy diferente. No, 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 no. No, 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 no que la consumen conmigo y que son muy abiertos y muy curiosos y hay otros que todavía lo ven así como, pero ¿cómo? O sea, ¿fue más diario? ¿Pero no han roto la barrera todavía de probarla? ¿Tienes amigos así que todavía no la hayan probado? Sí, sí. Es cuestión de tiempo, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, aunque creo que no es para todos. Pero deberían de probarla alguna vez. También creo que muchos que la consumen... Muchos que la consumen... Es que hay de todo, ¿no? Pero creo que hay dos tipos de personas a las que no les gusta. A la persona que no le gusta porque en verdad no le cayó bien por alguna u otra razón. Que ya la probó y que habla desde la experiencia, ¿no? Ajá. Y que fue un consumo responsable, que no fue mezclado con alcohol, ¿sabes? Porque todos tenemos ese amigo que es como, Ay, no, es que yo la probé y... Me dio la pálida porque andaba bien pedo. Ajá. A dos horas, no quince minutos a media hora porque te vas a comer más y te va a pegar más después y que estén bien dosificados los comestibles. Y eso es una pálida segura. O sea, con comestibles... No, es una posibilidad. Es una certeza, ¿no? Sí. ¿Qué se te va a pasar? Entonces, o sea, la mayoría de la gente que siento que lo pruebas responsablemente, la mayoría le gusta y hay gente a la que no, está bien. Pero también hay gente que creo que los hace enfrentar muchos pensamientos. O sea, porque el cannabis siento que te hace pensar de otra forma y te pone muy vulnerable. Y siento que algunas personas no están como tan listas para enfrentar esa parte de sí mismos. Y a veces siento que es por ello que tienen como una resistencia al tema. Pero es más bien como un tema con ellos mismos que la planta. Como que te expande, dirías. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es eso? Eso está padre. Como dices que te hace enfrentarte a cosas que no estás como... Bueno, porque todos traemos esta compulsión mental, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando cosas, ¿no? Sí. ¿Qué crees que pasa cuando fumamos? Pues creo que te puedes volver muy consciente de ti mismo. O de los pensamientos. En tus pensamientos te vuelves muy consciente de ti mismo. Ajá. Creo también que, o sea, es que también te vuelve empático. Te hace ver las cosas de otra forma. Pero justo, o sea, las personas que como que no están... Ajá, es como personas que no están acostumbradas a tener este tipo de pensamientos y que tal vez los puede como volver incómodos. Y fíjate, a mí me parece como, no lo opuesto, pero sí muy diferente porque a mí lo que me pasa con la planta es que me hace como, ¿sabes? Normalmente cuando estoy enojado con alguien, ¿sabes? O sea, como que fumo y me baja eso, ¿sabes? O sea, como dice, a ver, no es, relájate. Esos sentimientos negativos te los estás comiendo tú. Sí. No la persona que te los origina. Sí. Entonces creo que sí me ayuda como a balancearme. Sí, creo que... A soltar el control, quizá. Esa sea la palabra que estás buscando, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. También he fumado cuando estoy enojada y sí sientes así como de, wow, ok. Tal vez no es para tanto. Toma, ajá. Y creo que, pero también creo que ese es un trabajo mental que debemos hacer fuera del consumo y el consumo te ayuda a, tal vez, te ayuda con eso también. Es que hay gente que no le gusta soltar el control. Exacto. Definitivamente. Exacto. O sea... Y hay gente que ve esa resistencia, ¿no? Exacto. Le pasa con cualquier droga que altere su conciencia, ¿no? Yo, yo pienso en eso, o sea, cuando dices no soltar el control, pienso en mi abuelita. Mi abuelita ha intentado consumir en algunas ocasiones y no, no le gusta, no le gusta. Y siento que es eso, no quiere soltar ese control que tiene todo el tiempo y que quiere sentir todo el tiempo. Y, ajá, creo que, creo que ese, ese era lo que estábamos buscando cuando justo dije ese comentario de, de por qué a algunas personas no les gusta. Sí, porque nos encanta vivir tratando de controlar todo. Y a veces la planta sí nos, nos hace ver todo en, como tú dices, en perspectiva, ¿no? Sí. En la correcta dimensión. Exacto. Ser más empáticos y más nobles y creo que esa es, eso va a beneficiar muchísimo a México. Sí, claro, porque, porque, ¿estás de acuerdo que antes se asociaba el consumo de cannabis con la delincuencia, con la violencia, con esas cosas? Ay, el marihuanito. O sea, son los que asaltaban, ¿no? Sí. Los delincuentes. Entonces, justo creo que esta es la razón por la cual me gusta tanto, eh, como debatir todos estos estigmas y toda la desinformación, porque sé que a mucha gente le, le puede ayudar y le va a ayudar. Sí, sí, tienes un clásico amigo que dices, güey, qué bien te haría. Fumarte un porrito. Fumarte un porrito. Sí. Sí, sí, definitivamente. Oye, pues, pues, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Claro que sí, güey. Por ayudarnos a inaugurar este espacio. Claro que sí. Es el primero. Gracias por tu paciencia también. Un honor, un honor, en verdad. Uno. Y bueno, los invito a que sigan aquí a Nicole y a su hermana Grecia que tienen su proyecto Indicaizativa. La verdad es que tienen información con bastante valor y precisamente tratando de romper estos estigmas sociales que tiene nuestra planta. Y no sé si quieras decir algún último mensaje, comentario, comercial, lo que tú quieras. No, pues, muchas gracias por tenerme en el primer episodio de su podcast. Mucha suerte y mucho éxito. Entre más empujemos este, o sea, esta desestigmatización de la planta y empujar la información que es realidad, o sea, tampoco creo que a veces podemos, justo como estamos en este tema, empujar demasiado como todo lo bueno, pero hay que ser realistas con toda la información que tenemos, empujar un consumo responsable y pues nada, síganos en Indicaizativa, justamente ahí intentamos hacer lo mismo y pues consuman responsablemente y buenos humos. Y buenos humos. Gracias.